Tengo en mis manos ya el último disco de Tania Libertad que se llama por ti y por mí y la tengo sobre todo a ella aquí en vivo es un placer una de las mejores voces de latinoamérica no lo digo yo lo dicen los expertos lo dice todo el mundo no sé si es peruana si es mexicana eso a la hora ya no importa lo que importa es esa voz increíble que nos cautiva y ahora nos puede cautivar en vivo y en directo en un show que se llama divinas que se presenta el 22 y 23 de julio en el gran teatro nacional gracias Tania por venir gracias a ti Juliana por la invitación Tania te veo y no puedo creer y me cuesta decir que tiene 53 años de trayectoria más de 53 porque empecé a los cinco años y este a los siete años ya me pagaban por cantar mi primer disco lo grabé a los nueve años de edad y este disco que tienes ahí es el número 42 entonces en el 2012 festejé mis 50 años de cantante allá en bellas artes y aquí en el teatro municipal no este bueno pues una carrera muy larga llena de muchas cosas lindas también de muchas dificultades porque pues provengo de la de la cultura del esfuerzo entonces me ha costado mucho llegar hasta donde estoy pero estoy muy contenta de mi trayectoria además tú allá por los 80 ya tenías una carrera consolidada en el Perú muchos pensaron que era una locura que te fueras a México a empezar de cero porque una cosa es ser popular en tu tierra y otra cosa es llegar y decir hola soy peruana me llamo Tania Libertad vengo de Chiclayo y canto de los cinco años sí valió la pena valió muchísimo la pena porque yo estaba aquí haciendo una carrera que no me satisfacía del todo fue antes de los del año 80 cuando la vida era un poco caótica aquí y entonces yo tenía yo era presentadora de un programa de televisión luego cantaba en las peñas pero luego no era lo que yo quería cantar era la época de la de la canción protesta o testimonial o con la canción comprometida que ha tenido muchas muchas etiquetas realmente esa ese tipo de canción que nos empieza a llegar de de Uruguay de Argentina de Chile de Cuba y entonces este de pronto yo estaba cantando por las noches en las peñas y el día iba a cantar en la canchita San Fernando para los maestros en huelga y luego me iba pero siempre tenías esta digamos este estilo esta vena contestataria no es o eres de izquierda algunos incluso te tachaban hasta de comunista hay una famosa foto donde sales dándole la mano a Fidel Castro dos veces estuve con Fidel Castro sí 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 no 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 este fíjate que además era yo estaba en una posición tan extraña porque los los extremistas de izquierda me decían rabanita porque decían que era roja por fuera pero blanca por dentro no entonces este no 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 este digamos no gustaban mucho de mi postura querían que yo fuera más radical no y yo siempre fui primero que nada una artista no pues ya había empezado a los cinco años de edad y a los doce ya estaba yo cantando en cabareche entonces yo salía a cantar efectivamente canción con un contenido social pero salía muy bien arregladita muy bien vestidita no yo no yo nunca usé este chanclas ni jeans ni ponchos ni nada de esas cosas no este yo tenía muy claro mi papel incluso el la canción que yo hacía la canción de contenido social que yo hacía tenía que ser primero una canción muy linda no no era un panfleto y no sientes que te perdiste mucho de tu niñez de tu adolescencia por este compromiso social por verte en medio de un ambiente donde hay muchas cosas lindas pero donde también hay una competencia a veces desleal mira lo que pasa es que yo me perdí digamos que mi niñez ya empezó me empecé a hacer a tener una gran responsabilidad a tener una fuerza muy grande el hecho de cantar en mi niñez porque además vienes de una familia con muchos hermanos además siete hermanos machista no si entonces yo tomé la lo de cantar como una cosa muy seria entonces mi niñez fue una niñez linda fue una niñez muy pobre porque provengo de una familia donde mis hermanos fueron obreros a los tres años de edad por eso es que tengo tenía yo muy de cerca el la problemática del del digamos de la clase obrera y todo eso no mi padre era guardia civil mi madre era enfermera del hospital obrero entonces este pero mientras uno es niño pues no realmente no no tienes ese ese esa percepción tan de que hay tanta división de clases de que hay todo eso eso empieza ya con la adolescencia y me agarró mucho más fuerte cuando yo estuve en la universidad no entonces es allí además terminaste una carrera universitaria pedido de tu padre no si no lo llegué a terminar estuve cinco años estudiando ingeniería pesquera en el callao te faltó nada no me faltó nada pero yo estaba harta y entonces este me escapé de mi casa y puse mis condiciones para regresar porque no no era lo que yo quería este hacer ni ni nada de eso y le dije tú me dejas cantar o me dejas cantar bueno al final la música fue lo que hizo honor a tu apellido y te dejó volar la libertad si te dio la libertad totalmente totalmente la la música ha sido una tabla de salvación para mí para en muchas circunstancias no este yo estoy muy feliz de de tener estos más de 50 años cantando me ha dado muchas satisfacciones me ha puesto digamos en en situaciones a veces difíciles a veces he tenido que decidir por una cosa por otra pero creo que he hecho lo correcto en mi vida he tenido la actitud correcta también frente a una serie de circunstancias no entonces este no me arrepiento de nada te arrepientes de haberte nacionalizado mexicana y que quizás en méxico no te terminen de sentir una charra y que aquí en peruano en perú tampoco una peruana no no me arrepiento de nada te repito no me arrepiento de nada sé que estoy en el limbo porque cuando en méxico de pronto este cuando les conviene dicen que soy mexicana y cuando les conviene dicen que soy peruana entonces uno nunca termina de tener una una identidad a pesar de que tengo 35 años viviendo allá sigo siendo mucho muy peruana pero tampoco en perú me consideran así la peruana que puede representar al perú actual hay muchos artistas también que están aquí que merecen tener la representación del perú yo soy marca perú yo sé estoy apoyada también por perú pero de todas maneras uno se siente como en el medio no uno no dice pero finalmente somos latinoamericanos finalmente tenemos las mismas raíces y finalmente méxico y perú son dos culturas muy parecidas somos somos los países gemelos de américa latina o sea tenemos mucho mucho maíz mucho picante mucho picante tomamos bebida fuerte entre el tequila y el pisco en fin este hay y aquí se aquí gustan mucho de la música mexicana también sí claro que sí como allá de la peruana como allá de la peruana y tu música es universal totalmente y con esta carrera con tantos discos con tantos escenarios importantes recorridos con caramba tantas experiencias por qué pensar en el retiro que no lo has confirmado pero lo estás analizando no estaba leyendo una entrevista que te hicieron hace poco y decías que no sabías si por ti por mí que es tu último álbum iba a ser el final de tu carrera como cantante no sé si es el no sé no sé si es un tercer comienzo o no sé si es si o sea yo decidí regresar un poco al origen mi primer disco long play o sea porque sencillos hice varios antes mi primer long play lo hice como a los 9 10 años de edad con tres guitarras con un micrófono y en un solo día entonces cuando después de haber grabado 41 discos me pongo a pensar qué es lo que quiero hacer este porque ya hice de todo hasta ópera hasta discos de ópera entonces dije qué es lo que quiero hacer en este momento inmediatamente me surgió la idea de volver a pisar tierra volver a esos orígenes para ver otra vez qué es lo que cuál es va a ser esa tercera etapa ya va a ser seguramente una etapa mucho más tranquila este estoy cansada sí puedo decir aquí puedo confirmar que estoy cansada cada vez me cuesta más viajar subirme a un avión este alejarme de mi casa de mi hijo de mi familia de mi marido todo no me cuesta mucho entonces cuando cuando eso pasa luego uno piensa dice bueno ya trabajé tantos años porque no retirarme pero cuando la voz la tienes intacta todavía y y todavía tienes demasiadas ideas revoloteando en la cabeza es cuando dices será el tiempo o no de de hacerlo otra vez taña libertad en el limbo en el limbo bueno esa es tu característica esa es mi característica tu sello personal y está bien y eso se aplaude y eso además tiene que ver con un talento increíble que nos regalas a todos a peruanos mexicanos franceses alemanes colombianos porque es increíble te conocen en todas partes cuando se habla de taña libertad se compara con lo que hizo la carrera que desarrolló alguien como mercedes sosa y eso caramba es algo que hace que aquí en el perú nos sentamos orgullosos más allá de que tengas pasaporte mexicano griego serbio la nacionalidad peruana no se pierde no pues no se pierde no se pierde ese por ley no se pierde uno de pronto acepta o decide tener otro pasaporte como habemos muchos que tenemos varios pasaportes por una cuestión de 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 trámites y de de papeleos también de y de que tienes que cumplir en el país donde vives no entonces este pero la nacionalidad peruana no se pierde pero más allá de la de de los papeleos el digamos la identidad este la lleva uno tatuada y tu identidad que dice ese tatuaje que dice méxico pero ese tatuaje dice américa latina dice que yo provengo de tres maravillosas razas que son este la indígena la negra y la española que son las que me han dado esta forma de cantar esta forma de bailar y esta forma de expresarme no y desde de hacer arte no entonces yo no puedo decir por supuesto que 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 y a mayo salgo totalmente formada de aquí yo no me fui chiquita yo 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 ya me fui a los a 27 años después de haber grabado 10 discos después de haber sido presentadora de televisión después de llevar una maleta llena un equipaje lleno de de música peruana me me vanaglorio de ser una de las que más conoce de música peruana y conoces también de política que me dice doyán tumala estoy segura que cuando se presentó con el polo rojo y tenía un discurso mucho más socialista te gustaba pero después se fue blanqueando no bueno debo decirte que lamentablemente nosotros bueno por el hecho de vivir en méxico no estoy muy al tanto de todo lo de todo el proceso de la política peruana pero hace poco estuviste con ella en tu mala no cantando canté en españa canté en españa me mandaron llamar para para cantar en españa tres canciones te saludó llanta claro que sí 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 ya lo había visto yo antes en méxico también me invitaron a una recepción este cuando van los presidentes peruanos o sea ya yo estoy muy cercana a la embajada peruana y me invitan a las recepciones entonces este me considero una representante legal y neta de 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 del país donde nací que es perú y y con mucho orgullo canto una flor de la canela o un cóndor pasa y y no discriminó escenarios y la política nunca te ha interesado para ejercerla activamente no para nada no 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 y ahora menos este no no cuando era muy joven yo era muy activista por eso te lo pregunto exacto si no 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 yo soy artista punto y y eso me queda ahora más claro que nunca y si dejas de cantar cuando salgas si es que sales de esta especie de limbo en la que te encuentras como te imaginas tu vejez por ejemplo donde te gustaría estar rodeada de qué quiénes de mi familia y me encantaría tener nietos mi hijo todavía no se anima tiene 29 años pero no 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 da color déjalo está joven todavía y es hombre yo ya quiero volver a sentir el olor de pañales claro 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 pero bueno ya llegará su momento ya llegará el momento mientras tanto es momento de escuchar por ti y por mí que es el último álbum de taña libertad y de verla escucharla en vivo y en directo este 22 y 23 de julio en el gran teatro nacional junto a cecilia bracamonte y julie freund esta es la última pregunta que te voy a hacer porque además se la dice a cecilia bracamonte y me parecería sumamente injusto no planteártela a ti no se matan las tres divas en escena porque yo digo si trabajar caramba con gente ya es difícil tres artistas mujeres talentosas guapas hay un conflicto de ego vanidades que no esas cosas cuando ya llegas a la madurez esas cosas existen en los comienzos no cuando eres joven cuando no tienes experiencia cuando cuando te puede ganar esa eso es todo eso que tú dices no el ego la vanidad y todo eso pero después de de haber pisado tantos escenarios de haber estado con tanta gente después de tener al lado gente sabia que te que te transmite tantas cosas que es yo he tenido esa suerte de tener grandes amigos como mercedes sosa como chabuca granda como saramago como benedetti como garcía márquez no como juan gonzalo roce o calvo y todos los todos los intelectuales que cuando yo me fui de aquí yo trabajaba con ellos en un taller de la canción popular y este y luego la vida me sigue dando me sigue poniendo cerca gente que me enseña que esas esas vanidades y esos egos no te conducen a nada bueno que estás para hacer tu trabajo lo que te gusta y si es al lado de dos grandes compañeras y dos grandes cantantes lejos de ser un conflicto es un deleite qué bonito no dejes de cantar tania no y no te salgas de ese limbo no yo creo que hace bien yo también quiero yo también quiero gracias tania un placer conocerte un placer tenerte aquí conversar contigo y de hecho un placer va a ser escucharte así que prometo darme una vuelta el 22 o el 23 de julio que es ahorita nomás en el gran teatro nacional las entradas están en teleticket de bonimetro la gran tania libertad si van compren igual el disco que es su última producción discográfica y si no van escuchen y canten a solas en su casa porque de hecho se van a quedar con las ganas gracias tania gracias a ustedes por vernos regreso mañana ya confirmaron los dos fujimoristas héctor becerril y luz delgado ojalá que luego de mi introducción hoy día no se arrepientan porque es importante hablar acerca de esta denuncia que ha aparecido en contra del esposo de keiko fujimori mark pito mientras tanto nada fíjense mucho ver más bien chao si me fallaste tú ya en quien querer ya para qué empezar de nuevo amar si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor sin la fuerza que diario me impulsó a luchar y a soñar